Fuimos a darnos un baño al aire libre para dar ese tipo de sensación de jacuzzi, pero no con un presupuesto de jacuzzi por la noche. Es realmente impresionante porque las anguilas salen al río y puedes darles de comer un huevo. Es simplemente una estructura realmente sólida, rápida, fácil y económica en el lado más económico, ya que estos tienen un cubo por dentro y son intercambiables, por lo que simplemente los quitas y colocas el nuevo. Gilda, soy Donna. Esto es River Bell Glamping y este es nuestro geo. No vengas a comprobarlo. Bienvenido al interior del geodomo. Esta es nuestra sala de estar principal, por lo que tenemos nuestro dormitorio en nuestro salón en esta cúpula. Obviamente, lo primero que notas cuando entras es nuestra cama tamaño king. Elegimos una cama tamaño king solo por el hecho de que apuntamos a una pareja para nuestro retiro. Nos damos cuenta de lo ocupados que están todos, por lo que queríamos ofrecer una noche de lujo para padres y parejas que simplemente quisieran alejarse de todo el lujo. Por eso elegimos la cama tamaño king. Las mesas exteriores son solo una foto rápida y surgió de una idea que tuve de querer tener seres vivos dentro de la cúpula para que no sea tan estéril, así que tenemos plantas vivas reales dentro de las mesas auxiliares para algo un poco diferente. También hemos conseguido meter un poco de fuego aquí para los meses de invierno, cuando hace un poco de frío. La cúpula viene con aislamiento que en realidad es bastante resistente para lo que es y es increíble en los meses de invierno con el fuego encendido, no sabrías que hace 5 grados afuera, estaría en grados centígrados y realmente ayuda a mantener la cúpula. Es fresco y veraniego cuando cerramos las cortinas para evitar que entre el sol y abrimos las puertas y tenemos estas pequeñas ventanas en forma de ojo de buey que también se pueden abrir para dejar entrar el aire fresco. Mantenemos las ventanillas abiertas la mayoría de los días solo para permitir que el aire circule por el lugar porque es literalmente una burbuja de plástico al final del día, por lo que solo necesita refrescarse y que entre aire fresco. Nos divertimos muchísimo creando el espacio. Mi esposo construyó prácticamente todo lo demás que había aquí, por lo que hay bastante nieve y tratamos de hacerlo lo más hogareño posible. Ahora estamos en la parte del domo que está al lado del salón. Es realmente agradable que tengamos esta gran ventana abierta y transparente que da al río mango, irak por la tarde. El sol literalmente entra aquí, por lo que es muy agradable en un día de otoño o invierno sentarse aquí con una taza de café o una copa de vino y simplemente estar bajo los rayos del sol. Es realmente agradable, nuestro asiento es de una tienda local y los elegí solo por el lado natural de ser cuero y madera. Por aquí no nos gusta mucho el plástico. Tratamos de mantenernos alejados de eso tanto como podamos. Aparte de la cúpula de plástico con forma de ogro, que es bastante irónico, la mesa fue hecha a mano por mi marido y yo. Se nos cayó un árbol en la propiedad, así que simplemente cortamos un bonito anillo que le dio un poco de amor. Y ahora tenemos una mesa de centro única. Tenemos una pequeña estufa hecha por un tipo en su garaje y ahora se está haciendo bastante grande porque son realmente increíbles. Se adapta, tienes que cortarlo. Lo harías más pequeño, pero simplemente emite mucho calor y son espacios pequeños y perfectos como este y, a veces, hace mucho calor aquí. Así que optamos por la opción de un ventilador solar, lo cual es increíble. Simplemente lo enciendes y, si hay nubes, obviamente no funciona. Y luego, cuando recibe luz solar directa, realmente absorbe el calor. Especialmente si tienes las ventanillas abiertas, simplemente hace que la brisa atraviese la cúpula y la invoca muy rápidamente. Así que la construcción de la cúpula nos llevó dos días y creo que si lo hiciéramos de nuevo, podríamos hacerlo fácilmente en un día. Entonces, el diseño real del geodomo lo hace súper sólido, como si tuviéramos vientos de hasta más de 100 kilómetros por hora. Cuando estás aquí ni siquiera te das cuenta de que puedes oír el ruido de la puerta antes de sentir o notar que la cúpula se está moviendo. Entonces es súper seguro. Así que descubrimos que la cúpula es tan sólida y cálida. Es simplemente una estructura realmente sólida, rápida y sencilla, además de económica y económica. Entonces, en realidad, podría ver que esto funciona muy bien para alguien que quisiera un estilo de vida más económico porque fácilmente podría haberle ofrecido otro domo. Entonces este podría ser tu dormitorio. Puede tener otra cúpula como espacio habitable conectada a otra cúpula que, una vez más, será la cocina de su baño. Por menos de 100 mil dólares, podría construir usted mismo una pequeña y peculiar casa tipo cúpula. Así que elegimos construir un bloque de baños porque comenzamos con una tienda de campaña de lona y simplemente soportando el clima de Taranaki, lloviendo, sol, agua-nieve y un día el moho se apoderó de nosotros y el viento era una locura. Levantamos el bloque azul y simplemente cambiamos la tienda por la cúpula. Así que todavía tenemos la cocina y un baño separado en el bloque de contaminación. Hola a todos. Hoy les voy a dar mis pensamientos sobre el All Power R600. Yo soy videógrafo y viajo mucho y campo en esta camioneta para el trabajo. Así que ocupaba algo para cargar todos mis electrónicos porque la camioneta nomás viene con el enchufe de 12 volts. Esta unidad de All Power tiene dos enchufes caseros como el que encontraría en cualquier casa de ustedes, dos USB-A y dos USB-C. También tiene para cargar sin cables aquí encima. Es más de lo que puedo ocupar. Se puede controlar cualquiera de estos sistemas en el All Power con estos botones. Puede apagar este enchufe o este enchufe con estos dos. Así que puede dejar algo enchufado en este lado y apagarlo para que no use la batería. Esta pantalla le dice cuánta energía le queda. Cuando conecta algo estos números cambiarán. Ahorita a 77% dice que tengo dos días de carga. Y también tiene una luz aquí que se puede usar en modo SOS por si está en alguna situación de emergencia. Para cargar la unidad viene con un cable que puede enchufar en su casa. El problema con esto para mí es que a veces salgo por cuatro o cinco días en la camioneta y al menos que vaya a una cafetería no tengo acceso a un enchufe. Así que lo que a mí me gustó son los paneles solares. Estos son 200 watts. Se enchufan a la unidad y pueden cargarla en alrededor de una hora. All Power tiene una aplicación para su teléfono para controlar la unidad. Yo tengo la del iPhone, pero también hay una para los Androids. Se puede prender este lado, ese lado y también la luz, todo con su teléfono. Esta unidad me ha servido mucho para mi trabajo y se la recomiendo a cualquier creativo que quiera salir y viajar o campar por varios días sin tener que preocuparse por el poder. Todo esto se originó porque en ese momento tenía un niño de dos años, que se convertía en un niño de tres años, en uno de cuatro años y me estaba poniendo muy ansiosa en casa y estaba muy consciente de no generar ingresos. Pero simplemente no podíamos permitirnos el lujo de que vaya a trabajar de ocho a cinco y pague la guardería. Simplemente no cuadraba. Entonces teníamos esta tierra. En realidad, esta es la granja de mis padres y cuando llegue el momento nos haremos cargo de la granja. Entonces esta era simplemente una opción obvia de que podríamos hacer algo con esto. Empezamos con una tienda de campaña de lona y durante mucho tiempo no iba a funcionar. Así que nos actualizamos a esta cúpula geodésica y nunca miramos atrás. Simplemente creo que es la mejor opción para nosotros para una situación de glamping. Mi consejo para alguien que quiera aprovechar esto es que simplemente lo haga. Estábamos un poco indecisos cuando lo hicimos por primera vez, pero mi espíritu era que si lo construyes, vendrán y seguro que lo hicieron. Quiero decir, al final del día, es una inversión increíble, incluso si no tienes invitados en un espacio tan fantástico para estar tú y tu familia. Estoy seguro de que lo aprovecharás lo suficiente incluso con miembros de la familia. Venir para quedarse. Y sí, es genial. Así que ahora estamos en la cocina. Mi marido es evanista, así que este es su excelente trabajo. Este solía ser el armario exclusivamente para el kit solar. Estuvimos con energía solar durante aproximadamente dos años y el año pasado actualizamos a la red eléctrica. Solar no estaba a la altura de las necesidades de los invitados. Así que ahora lo hemos convertido en una despensa y tenemos una pequeña freidora, horno que los invitados pueden usar. Solo una estufa eléctrica y luego solo tenemos nuestra tetera con té, café, etc. Condimentos y tenemos un desastre aquí con las copas de vino y la cafetera, cualquier cosa. Y encima del frigorífico están los platos, los cubiertos y cosas así. Así que el área de la playa solo tiene un lavabo y tuvimos que reducir todo porque es un espacio muy pequeño. Así que optamos por una estufa pequeña y una tina pequeña que básicamente no es mucho más grande que limpiar los platos. Pero podríamos necesitar tanto espacio como pudiéramos. Para los gabinetes, optamos por cajones para cubiertos estándar, etc. Pero optamos por ganado, son etiquetas para las manijas de los cajones solo para que sean un poco únicos y se destaquen y es una tontería, pero es como si fueran todos nuestros cumpleaños, aniversarios y cosas así. Como eso. Así que intentamos hacerlo un poco más personalizado y es simplemente diferente. Así que acabamos de comprar un refrigerador de línea muy delgada con una pequeña caja de hielo que ya escasea para quedarnos cuatro noches. Por lo que realmente no necesitamos demasiado espacio de almacenamiento en el lado del refrigerador. Y también tenemos nuestros asientos de cocina comedor que ofrecen una experiencia diferente para los invitados. La gente pasa bastante tiempo aquí y creo que los asientos tipo silla de montar son probablemente un gran atractivo para eso. Además, cuando estás sentado aquí y comiendo, miras directamente al río, lo cual es bastante agradable. Puedes sentarte aquí y cocinar bien y cuando puedas ir añadiendo cosas nuevas con una copa de vino y contemplando el paisaje. Así que ahora estamos en el baño y tenemos un lavabo con ducha en el baño. Hemos optado por un luz compostable porque estamos a una cantidad de metros del río y tener un sistema de luz subterráneo simplemente no iba a funcionar por temor a una inundación o lo que sea que pudiera contaminar el río. El sanitario de compost funciona mediante un sistema de balde y lateral y estos a su vez intercambiables. Así que simplemente quítelos y coloque uno nuevo y luego puede dejarlo completamente justo antes de tener que lidiar con el contenido. Eso me parece realmente bueno. Nuestro portarollos de papel higiénico fue encontrado en uno de los cobertizos. Es una vieja pieza de mano para esquilar ovejas. Básicamente, recorrí todos los cobertizos de la granja y todo eso y traté de sacar tantas cosas extravagantes y diferentes que lo hicieran un poco más memorable para las personas y las donaciones. Reutilización de segunda vida. Nuestros grifos son de tubería de cobre y quería optar por algo realmente industrial con tuberías de agua, bebederos, etc. Así son todos los grifos. Así que quería venir a traer el elemento agrícola al fregadero. De hecho, acabamos de cambiarlo. Solía ser un viejo cubo de limpieza de acero solo para ese tipo de sensación rústica. Pero en realidad empezó a oxidarse. Así que lo cambiamos y empezamos a ir hacia el lado más lujoso de las cosas. Y sí, de nuevo, este trozo de madera pertenece a los agricultores. Bueno, de nuevo quería optar por algo diferente para lo destacado. Ser único. Traiga ese Elan Milton agrícola con nuestros toalleros que son astas de ciervo reales. Entonces obtenemos agua. Aquí estamos, el suministro de agua de la granja, que en realidad proviene de nuestro sitio de agua de pozo. Lo probamos trimestralmente y también tenemos doble filtración y filtración ultravioleta antes de que llegue a usted. Y solo tenemos que suponer que el agua caliente es como un sistema infinito. Nuevamente, si lo hiciera de manera diferente, probablemente elegiríamos una especificación más alta, tal vez un poco más de mosaico. Esto empezó siendo muy orgánico. Cada año intentamos actualizar y renovar cosas sobre la marcha. Ya cumpliré dos años. En aquel entonces, teníamos la cúpula posiblemente en 23. Eso fue antes del COVID y todo ese tipo de cosas. Creo que compramos el domo para bicicletas por 7000. Creo que fueron alrededor de 1000 dólares en costos de envío y mensajes de texto a través de la aduana, etc. Y luego tuvimos que gastar un poco, tal vez otros 1000 dólares en mover el calentador y esas cosas. Tuvimos que diseñar algunas cosas diferentes. Realmente no planeábamos hacer esto como tal por mucho tiempo. Cuando empezamos esto, iba a ser más bien un trabajo secundario. No pensamos que sería tan popular como es. Pensamos que tendríamos algún que otro fin de semana. Ahora estamos en el punto en el que tenemos reservas sólidas todos los meses, por lo que ha sido tan popular ahora que estamos pensando en poner otro river más arriba y en un sitio completamente diferente y solo vamos a ver dónde nos toma. Pero hasta donde puedo ver, esto estará en nuestro futuro de alguna forma, ¿verdad? Así que ahora estamos en el área de la bañera al aire libre que está justo al costado de la cocina. Tenemos un baño con tratamiento ultravioleta o que no se ve afectado por los rayos ultravioleta. Fuimos a darnos un baño al aire libre para dar ese tipo de sensación de jacuzzi, pero no con un presupuesto de jacuzzi. Originalmente teníamos una bañera con patas aquí, pero al estar expuesto a los elementos todo el tiempo era muy difícil evitar que se oxidara. Descubrimos que casi todos los huéspedes usan la bañera y llueve, nieve y truenos. Les encanta cuando es una noche hermosa. Tú simplemente te acuestas aquí y miras directamente a las estrellas. Y también hay un espacio en los árboles allí donde se mira directamente a los derretimientos y todo fue hecho por accidente, pero está perfectamente ubicado para simplemente sentarse y mirar la montaña. Entonces, cuando colocamos la nueva bañera, ampliamos la plataforma y colocamos una nueva plataforma más limpia en el geodomo que también se asienta sobre una plataforma para mantenerla alejada del suelo y de ellos. Ya sea que hayamos contemplado en algún momento vincular todas las pollas como dijimos, todavía lo estamos haciendo y mejorando. Así que pensaremos en algo más para eso. Así que ahora estamos en el Pozo de Fuego al lado del arroyo. Este era un viejo velero que conseguimos y obviamente lo cortamos por la mitad y lo convertimos en un sofá de dos plazas. La otra mitad del barco se utiliza como un pequeño asiento más, con diferentes opciones de asientos. De hecho, se me ocurrió esta idea de Pinterest y me enamoré y pensé que realmente encajaba con el tema del río y el barco. Originalmente esto era pasto, pero como dije, seguimos mejorando y pusimos algunos guijarros y los obstaculizamos con algunos ladrillos que estaban fuera de la granja. Y por la noche es realmente impresionante porque las anguilas salen al río y puedes darles de comer. Igor, sea lo que sea, tenemos a la gran Betty ahí y ella acaba de conseguir un novio en realidad. Así que tenemos algunas personas que se han fugado aquí y solo para bodas muy pequeñas y hemos tenido personas que se casaron al final de las escaleras hacia el río y personas que se casaron debajo de los pinos allí y es simplemente un lugar agradable y pequeño lejos de todos y una opción diferente para que las personas se fuguen. Tenemos nuestro sitio web que es riverbellglamping.com y puedes hacer reservas en línea allí y también tenemos un listado de Airbnb. Muchas gracias por venir a hacer una gira por nuestro trabajo y nos encantaría recibirte algún día si puedes venir a nuestra parte del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.